Damos la bienvenida a Esther Cuesta, ella es ex-legisladora, representante de los ecuatorianos en el exterior, en Europa, Asia y Oceanía, en la Asamblea Nacional, en esta última Asamblea Nacional de hecho. Ahora se postula nuevamente por la Revolución Ciudadana para la Asamblea Nacional por los Migrantes. ¿Qué tal, Esther? Buenos días, bienvenida a nuestro espacio. Muy buenos días allá Ecuador, Guayaquil. Buenas tardes ya acá en Italia. Acabamos de almorzar, estamos con el café después del almuerzo en Roma. Un saludo a todos los ecuatorianos, los retornados y los ecuatorianos en el mundo. Desde Roma, esta compañera migrante, Esther Cuesta, que vamos a la Asamblea Nacional este 20 de agosto. Esther, y precisamente eso, ¿no? Hay tantos compatriotas en el mundo, principalmente en Italia, donde usted reside actualmente. Si bien el voto telemático, el CNE ha dado sus argumentos de que no estamos en esta capacidad actualmente para que los ecuatorianos puedan ejercer su voto, ¿cuáles son las condiciones reales del voto telemático, Esther? Mira, Yoconda, hay 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior que representamos más del 3% del padrón electoral. Incluso mayor que la población empadronada en Loja, para darte una idea. ¿Qué significa? Que de estos 409.250 empadronados en el exterior, que obviamente somos muchos más en el exterior que no nos hemos empadronado, solo el 10.35% al día de hoy, mientras estamos hablando, se han inscrito al voto telemático. Un poquito más del 10%, ¿no? Cerca de 42.000 ecuatorianos solamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo fui la proponente, en mi calidad legisladora, de las reformas al Código de la Democracia para efectivamente facilitar el acceso a un derecho constitucional establecido en el artículo 62 de nuestra Constitución. El derecho de los ecuatorianos en el exterior a participar en las decisiones democráticas de nuestro país. Porque uno muere ecuatoriano, uno puede emigrar, pero uno siempre es ecuatoriano y siempre tenemos nuestras familias en el Ecuador. Así que lo que ha pasado es que yo propuse las reformas para facilitar el acceso a un derecho, pero el CNE lo que ha hecho es, ¿cómo le puedo decir? Obstaculizar el acceso a un derecho. ¿Por qué razón, Esther? Totalmente difícil acceso, han discriminado a las personas adultas mayores que no pueden. Usted sabe, imagínese a mi abuelita de 85 años decirle, oiga abuelita, inscríbase al voto telemático. Evidentemente hay una brecha digital en nuestra comunidad. Los consulados recién se están despertando, parece que recién han comenzado a leer el Código de la Democracia, lo cual vamos a fiscalizar cuando regresemos a la Asamblea Nacional. Y en ausencia del Estado ecuatoriano en el exterior, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros estamos ayudando a la gente, a nuestros ciudadanos, a inscribirse al voto telemático con puntos fijos, nosotros llamando por teléfono, porque los consulados no lo han hecho. Recién están empezando a hacerlo a días del proceso electoral. Le interrumpo, le interrumpo porque quizás puede ser de que con el poco tiempo en que han tenido que montar todo este aparataje electoral, quizás puede ser uno de los argumentos, o qué dicen exactamente, porque una cosa es el CNE y otra cosa son los consulados. ¿De quién es la culpa realmente? Bueno, el Código de la Democracia establece en el artículo 52 que las misiones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador, bajo coordinación del Consejo Nacional Electoral, tienen la obligación, no nos hacen un favor, la obligación de promover la participación de los ecuatorianos en el exterior de los procesos electorales y de difundir esta información. Por lo tanto, aquí son dos entidades que no es que se pueden tirar la pelotita, porque la ley es clara. El CNE nos dice que la Cancillería no se ha querido reunir con ellos, la Cancillería nos dice que no tienen plata. Al fin y al cabo se tiran la pelotita, pero lo importante aquí es que los ecuatorianos en el exterior no hemos tenido la difusión adecuada, la capacitación adecuada y lo que quiere el gobierno parecería es que los migrantes no participemos en este proceso electoral, porque saben que el rechazo que va a tener el gobierno y junto con los votos y toda esa gente que sin ideología, con partidos alquilados, prestados. Así que saben que la Revolución Ciudadana ha sido aquí siempre, siempre hemos ganado las elecciones. Europa es un bastión de la Revolución Ciudadana y este 20 de agosto lo vamos a demostrar los ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía, porque votaremos todos cinco por Luisa González, presidenta, y Andrés Arauz, vicepresidente de la República. Luisa, ¿y qué necesitan hacer los ecuatorianos que al menos sí tienen quizás esa posibilidad o están familiarizados con el tema del Internet y también con tantas plataformas? ¿Cómo tienen que registrarse ellos para poder ejercer su voto? Qué buena pregunta, Yoconda. Tenemos que hacerlo desde nuestro celular. Esa es la facilidad. Necesitamos Internet. Vamos a la página web del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que siga funcionando. Vamos a www.voto-medio-telemático.cne.gov.es. Vamos a empezar inscripción y ahí tenemos que poner nuestro número de cédula o pasaporte ecuatoriano y vamos a necesitar nuestra cédula o pasaporte ecuatoriano. No importa si está caducado. Vamos a ingresar este número. Luego nos va a pedir reconocimiento facial. Ahí tenemos que tomar un selfie desde nuestro celular. Nos va a pedir algunas preguntas de identificación, información que está en nuestra cédula. Por ejemplo, el código de actividad, que es un código que está en la parte de atrás de nuestra cédula. Y también nos va a pedir un número telefónico y un correo electrónico. ¿Por qué un correo electrónico? Porque una vez que nos inscribamos al voto telemático, ahí nos va a llegar a ese correo electrónico, nos va a llegar la confirmación de que efectivamente nos hemos inscrito al voto telemático. Y el día 20 de agosto, cuando votemos las cuatro papeletas, el binomio presidencial, Luisa González, Andrés Arauz, votar cinco. Luego viene la papeleta, siempre todo en el teléfono. Ya no tenemos papeletas de papel, vamos a continuar. De ahí viene la segunda papeleta, que son los asambleístas nacionales. La tercera papeleta, que vienen los asambleístas por el exterior, que estaremos Gustavo Mateos con nuestra compañera Margarita Guerrero y mi compañero alterno, Frank Moya, y esta migrante de los 19 años, porque a mí y yo no me contaron la migración, la viví en carne propia. Y ahí votamos cinco. Y luego viene la cuarta papeleta, que es la consulta popular sobre el Yasuní. Y a ese correo electrónico nos va a llegar la papeleta de votación, es decir, el certificado de votación, porque efectivamente ya no será en papel como cuando uno va a las urnas, como sucede en Ecuador. Así que es muy importante ese correo electrónico. Ahora, Esther, usted fue asambleísta. ¿Qué propone para este nuevo periodo en caso de que usted llegue nuevamente a la Asamblea Nacional? Bueno, yo he sido legisladora, creo que el país, y ya lo ha dicho nuestra compañera Luisa González, no hay tiempo para improvisar. El país está en un declive, en una catástrofe. Me he reunido con compatriotas. Aquí los consulados han vuelto a hacer oficinas de puertas cerradas, con gente sin vocación de servicio. Así que nosotros vamos a hacer lo que hemos continuado haciendo y vamos a intensificar ese trabajo. Presente siete proyectos de ley. Vamos a asegurarnos que esas reformas y esas leyes que presentó esta compañera migrante vayan al registro oficial y sean ley ecuatoriana y sobre todo que se apliquen por parte del Ejecutivo y todas las instituciones competentes. Nosotros reformamos la Ley Orgánica de Movilidad Humana en la Asamblea Nacional desde el grupo parlamentario por los derechos de las personas en movilidad humana, del cual me honro en haber presidido, algo que nunca se había hecho, Choconda. Desde el 2017 teníamos esta ley y lo que evidenciamos es que el gobierno de Morena y el gobierno de Lazo lo que menos hizo fue aplicar la Ley de Movilidad Humana, que es la ley de los migrantes, que es la ley que desarrolla los derechos constitucionales de la libre movilidad, del acceso a justicia, aquí en Italia, donde las madres han perdido la custodia y tutela de sus hijos. Ahí estuvo el gobierno del presidente Rafael Correa y ahí estuve yo en mi calidad de cónsul del Ecuador en Génova. Estela, ¿y cuál fue? Nosotros no somos de retórica y vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo de defender los derechos de los ecuatorianos. ¿En qué consistió básicamente esa reforma que usted está proponiendo, Estela? Bueno, las reformas a la Ley de Cultura, yo presenté estas reformas para que los ecuatorianos tengamos una institucionalidad para representar culturalmente al Ecuador. Es decir, que tengamos casas de la cultura ecuatoriana, no solamente en todas las provincias del Ecuador, como debe de ser, sino que la ley establezca que también los ecuatorianos somos artistas, somos escritores, somos cineastas, somos pintores y tenemos tantos grupos de danza. Aquí en Roma hay un grupo hermoso, Matices, así que para que tener una institución que también promueva la interculturalidad en el exterior. Y también propuse reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que tiene que ver no solamente con los derechos de los migrantes, sino también con los derechos de los retornados. que muchos regresamos al Ecuador durante el gobierno del presidente Correa y hoy, como tú sabes, Yoconda, tenemos una nueva ola migratoria, pero así mismo hay extranjeros que llegan al país y no podemos tener un doble discurso y garantizar también los derechos a la población extranjera que se encuentra en el Ecuador. Y presenté dos proyectos de ley importantes que tienen que ver con los derechos humanos. El gobierno ecuatoriano tiene una responsabilidad del Estado en su conjunto de garantizar derechos, algo que nunca se ha ordenado en el país. Yo presenté esta ley junto a mis compañeros de bancada para que haya un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano y una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional para evitar esta impunidad de los crímenes, de las personas que cometen los crímenes más atroces contra la humanidad, el genocidio, la tortura y crímenes que están establecidos en el Estatuto de Roma. Esther, usted entonces ha estado prácticamente en contacto con tantos migrantes, principalmente en Italia, donde usted reside, déjase ya algún tiempo. Pero, ¿cuál es el sentir de ellos? Usted mencionó que es verdad, la ola migratoria ha crecido. Antes la gente se iba por mejores condiciones de vida, por trabajo, pero ahora la gente se va por las pocas garantías, por no decir que no tenemos garantías por el tema de seguridad. Pero, ¿hay quizás algún límite o un número de cuántos ecuatorianos actualmente residen en Italia? Claro, en Italia existen cerca de 100 mil ecuatorianos que viven principalmente en la región de Lombardía, en la región de la Liguria, es decir, en la zona de Milán, de Génova. De hecho, Génova, yo siempre digo que es la ciudad italiana más ecuatoriana porque cuando yo fui cónsul era el 4% de la población de una ciudad de cerca de 6 mil habitantes. Usted se imaginará que usted pasaba por la calle y no podía no encontrarse con una ecuatoriana, con niños ecuatorianos en las escuelas. Y precisamente por eso necesitábamos un gobierno que proteja y defienda los derechos de los ecuatorianos en una población donde han migrado muchas mujeres.